Ante la incertidumbre desatada por las decisiones y propuestas del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador y la nueva legislatura, Citibank Amex estimó que el Banco de México elevará este jueves su tasa de interés referencial en 50 puntos base, por lo que cerrará el año en 8.25%. La administración entrante sigue tomando decisiones discrecionales en aparente indiferencia de sus efectos económicos y financieros. Esto lleva a los inversionistas a hacer revaloraciones fundamentales en las perspectivas de México, señaló el banco en un estudio. Lee también, Roberto del Cueto renuncia como subgobernador de Bancsico Este es el segundo incremento que realiza City en relación a la tasa de interés, pues recordó que el pasado 6 de noviembre adelantaron que el Bancsico subiría a 25 puntos base la tasa, para incorporar el impacto de las variables macrofinancieras por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La segunda alza se debió a la incertidumbre desatada por la presentación de la iniciativa del morenista Ricardo Monreal en el Senado, donde propuso eliminar algunas comisiones bancarias, a lo que se suma el anuncio de nuevas consultas ciudadanas que se realizará el 24 y 25 de noviembre, medidas que le dan la vuelta al marco institucional establecido por el Instituto Nacional Electoral. De ahora, rechaza la Asociación de Bancos de México y Sur en las comisiones City Banamex reconoció que el entorno internacional también afecta al país, especialmente a partir de la caída de los precios internacionales del petróleo, y la caída de las bolsas de valores en el mundo. La previsión de City Banamex supera el consenso de los bancos nacionales, que prevén un aumento de 25 puntos base en el indicador del Bancsico.